la segunda carrera premio original cash 2023 salen varios participantes a pelear la carrera por dentro del 6 super fever por fuera el 7 estupenda ph al pescuezo abierto viene corriendo el 9 banderazo a medio cuerpo por dentro viene accionando el número 5 zamorano a la cabeza por fuera se coloca el 10 al serio a un cuerpo y cuarto lo viene haciendo adentro el 1 doble vida por fuera la cabeza viene corriendo el competidor número 12 chuck norris a un cuerpo y medio viene corriendo el 8 caribeño inc a medio cuerpo abierto corral 11 fantasioso a tres cuartos de cuerpo el 2 new future a tres cuartos de cuerpo por dentro del 3 now it's good a medio cuerpo en los palos cierra la marcha el 4 kennedy stripes 47 44 los 800 iniciales restan 680 para el disco por dentro del 5 zamorano por fuera el 6 super fever comienzan a volcar el codo los de la segunda hacen su ingreso a la recta final 500 para el disco cabeza a cabeza vienen peleando por dentro del 5 zamorano por fuera el 6 super fever tercero dos cuerpos y cuarto abierto corre el 9 banderazo a un cuarto de cuerpo adentro el 7 estupenda ph a un cuerpo y cuarto por el centro de la cancha el número 8 caribeño inc 1 12 0 2 2200 por dentro del 5 zamorano por fuera el 6 super fever a dos cuerpos y cuarto tercero corre el 9 banderazo cuarto abierto caribeño inc descuentan los últimos 120 para el disco sigue en el lucha abierto el 6 por dentro el 5 por dentro el 5 abierto el 6 40 metros por fuera el 6 super fever gana la segunda y cruzaron el disco el 5 Gracias. Gracias.